Muchas gracias a la comunidad Santaña que hicieron este homenaje invitando a Bentoño y a la comunidad china. Entonces vengo a dar las gracias primero en representación de mi mamá por hacer este homenaje y otra en representación de la comunidad china por hacer este homenaje que indirectamente es un homenaje a la comunidad china, a toda la historia que me ha tenido, toda esta historia, los leones, un ejemplo, son la relación de la embajada china, gracias a mi mamá, estuvo también en presencia de la comunidad china con el presidente Xi Jinping, por mi mamá, mi mamá estuvo en la asamblea popular, es como la cámara de senado de China, que pues es, bueno, ni siquiera nosotros vamos a la cámara de senado de aquí. Este, muchas gracias, entonces, aprovechando esta invitación para el que nos dieron para hacer este homenaje, la comunidad china con el grupo juvenil que está representado por estos jóvenes, este, quieren dar un baile cuando ustedes gusten, de celodeones, que como siempre, mi mamá de estar acompañada, incluso hasta cuando fuera al cementerio la acompañamos. Entonces, como ya tenemos, vamos a empezar, muchas gracias por esta homenaje.